Aviva TV presenta el evento del año, gran mega vigilia, prepárate para una experiencia con el Espíritu Santo, ven y únete a nosotros este 30 de julio, desde las 9 de la noche hasta que el gozo termine, tendremos con nosotros a Gustavo Lima, el expiracundo. Juan Carlos Serrano Y el trío de hoy Y cuando mucho duele, Dios satisfeo fortalece, porque hay victoria en Cristo. Gran mega vigilia 2011 En la palabra, el pastor Leonel Flores Para más información, llama al teléfono que aparece en pantalla. Mega vigilia se llevará a cabo en el 14527 Sur San Pedro Street, en Gardena. Acompáñanos y vive una experiencia inolvidable con el Espíritu Santo. No faltes, donación 5 dólares antes del evento, 7 dólares en la puerta. Traído aquí por Aviva TV, el canal del avivamiento. No faltas, no faltas, no faltas, no faltas, no faltas, no faltas. Tai en la puerta. Para más información,�� me gustan grafic sinión,姿转uras, retencan varias veces, sino que la разделan de 펀cio, a su mão de Dave Serrano.